¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaro Bar Mi nombre es Giancarlo y dibujaremos al pato más famoso de la Warner Brothers Dibujaremos al pato Lucas Bueno, comencemos Lo primero que voy a empezar dibujando de este personaje Van a ser dos óvalos Bueno, este de la izquierda lo vamos a hacer un poco más grande Y este de la derecha un poco más pequeño y más alargado Para dibujar los ojos Como ven, hice otros óvalos En la parte inferior, mucho más pequeños Bueno, ahora lo que voy a empezar a dibujar Es lo que es su nariz Y parte de su boca ¿Listo? Como sabemos, pues este es un pato, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a dibujar aquí Sonriendo Como ven acá la boca Y vamos a trazar esta línea Vamos a hacer que supere la anterior La que ya antes hayamos hecho Bueno, aquí lo vamos a dibujar Con la boca abierta Y ahora lo que vamos a hacer Es repasar nuevamente Esta parte De su boca Hasta acá Más o menos hasta su boca Bueno, acá vamos a dibujar la lengua Ya tendríamos la lengua Vamos a dibujar la parte Por así decirlo De la frente de su boca O sea, sería esta misma Acá Vamos a dibujar las cejas Obviamente Encima de sus ojos ¿Listo? Y ya una vez tengamos las cejas Comenzamos aquí a dibujar El look O el peinado de nuestro pato Lucas ¿Listo? Vamos a dibujar unos tres cabellos Levantados Vamos a dibujar aquí la nariz La otra vendría por acá El otro hueco de su nariz Bueno, vamos a pintar también aquí Por dentro de su boca Para que sea mucho mejor la lengua Bueno, ahora lo que vamos a hacer Es dibujar su cuello Y bueno De esta parte de su cuello Continuamos dibujando Hacia abajo Su barriga Como vemos Pues está como Como bastante panzón Y pues también es como la postura En la que él está ¿No? Sacando pecho Entonces bueno Ahorita vamos a dibujar aquí Su primer brazo Vamos a hacer sobre su cintura Entonces para eso Tenemos que hacerle Que nos quede como En esta forma En ese Para que sea que Pues obviamente Él tiene el brazo en la cintura Y aquí vienen Sus dedos Bueno Aquí ya vendría la línea De su espalda Obviamente Y acá Vamos a empezar a dibujar Bueno, unas plumas Que tiene antes de Dibujarle los pies Entonces vamos a hacer Unas tres En cada lado Unos tres picos Y luego sí Aquí abajo van a venir los pies Nuestro pato Lucas ¿Listo? Como ven Dejamos esta línea Acá más larga Ya que esa va a ser La planta del pie Y estos Van a ser sus dedos ¿Listo? Lo mismo Acá va a ser la planta del pie Por eso esta línea Es más larga Que la de arriba Y ahora vamos a dibujar Sus dedos Los dedos de su pata ¿No? Bueno El otro brazo De nuestro pato Lucas También lo vamos a hacer Sobre su cintura Entonces Bueno También tiene que ir Como Como en esta posición En ese Vamos a dibujar lo mismo Sus dedos Bueno En este No se va a ver mucho El dedo pulgar Por la posición Del brazo Obviamente Y acá detrás Vamos a intentar Que sea un poco Lo que es La cola De nuestro pato Lucas No se va a ver mucho En sí Vamos a hacer aquí Una franja Una línea En todo el pecho En la mitad De su pecho Y ya tendríamos A nuestro personaje De hoy Bueno amigos Espero les haya gustado El video de hoy Espero también les ayude A la hora de dibujarlo No olviden Regalarme un like Compartir este video Con todos sus amigos También no olviden Suscribirse Para más videos Como este Si desean En la parte de abajo Me pueden dejar Sus comentarios Yo con gusto Los estaré revisando No olviden Que tengo redes sociales En Facebook Me encuentran como Icaro Rayabajard En Instagram igual Icaro Rayabajard Nos vemos en una próxima ocasión Y hasta luego